Los invitamos a la sala de este programa, Cadena de Vida, para que nos vean el próximo miércoles a las 7 de la noche. Un tema muy importante que es la soledad y ahí vamos a dialogar. Conmigo se encuentra Andrés Señor, director de Passaway. ¿Qué es estar solo? ¿Qué es sentirse solo? Son dos cosas muy distintas. Contáctanos la próxima semana que vamos a tratar este lindo tema de la soledad, un tema muy importante para todos. No te sientas solos, estamos aquí para ti.